Y espero que hayan podido recargar energía para esta segunda parte, que por lo menos lo que respecta a física es igual o más cargada que la anterior, en el sentido de contenido y de exámenes, porque están los recuperatorios ya sea de los parciales y de los trabajos prácticos también. Así que vamos a continuar con lo que vimos la última clase previa al examen, vamos a repasar eso, lo último que vimos, y vamos a retomar de la unidad número 5. Con respecto a los exámenes, el comentario es que han sido, han estado bien en promedio. Son resultados, esperen que hay gente que está pidiendo ingresar. Son resultados similares a los que estuvieron también el año pasado en la virtualidad, así que por ese lado estamos bien. Sé que hay algunos que no tuvieron buenas notas, otros que sí tuvieron, pero en promedio estoy hablando a nivel grupal del curso. Fue un desempeño normal. Así que por ese lado, también aquellos que aprobaron felicitaciones, y para aquellos que no aprobaron todavía tienen la chance de recuperatorio. Bien. También el trabajo agente... Lo último que vimos, previo al receso, era trabajo. Trabajo de una fuerza constante, y vimos también una introducción a lo que era trabajo de una fuerza variable que es más conceptual y se aplica más a problemas teóricos que no se van a ver en la práctica en Física 1, sino para tener el concepto de que más adelante en Física 2 posiblemente lo tengan que aplicar. Recordemos lo que era trabajo. Voy a empezar a compartir pantalla, así vamos repasando los puntos que están en la guía. Por favor, ustedes también abranla. Ahí están viendo. Sí, sí. Bien. La definición de trabajo es el producto interno entre la fuerza y el desplazamiento, que es lo que, si ve mi cursor, es lo que estoy señalando. Lo simbolizamos con W, mayúscula, y fuerza vector, por eso esa flechita, por desplazamiento vector. Eso, por definición del producto interno, lo podemos expresar como F por el coseno del ángulo entre los dos vectores por el desplazamiento, magnitud del vector fuerza, por el coseno del ángulo por magnitud del vector desplazamiento. Y ese F, o magnitud de F, por el coseno del ángulo, es lo que llamamos componente en X de F, fuerza de la proyección en el eje X de la fuerza F. Por eso podemos expresarlo también como, como, perdón, F sub X por X, que es la magnitud del desplazamiento. El trabajo de una fuerza variable era la integral que no la habíamos a calcular en la práctica, ¿no? No sé si ya llegaron a la parte de integrales en análisis matemático, en integrales definidas en este caso. ¿Vieron eso ya? No. No, profe, todavía no. Bien. Cuando lo vean van a poder interpretar con mayor claridad a qué se refiere esta, estas ecuaciones de trabajo de una fuerza variable. Luego, también introdujimos lo que era el teorema del trabajo y la energía. En este caso particular, el trabajo neto, que es igual, como dijimos recién, a la fuerza sub X o la componente X de la fuerza F, por el desplazamiento X, la magnitud de ese desplazamiento, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Ese velocidad 2 y velocidad 1 se refieren a la velocidad en un momento final y a la velocidad en un momento inicial. 12 final y 1 inicial. Bien, y ese un medio de masa por velocidad al cuadrado se refiere, o se define, mejor dicho, como energía cinética, que está aquí abajo. Lo simbolizamos con la letra K mayúscula, y es energía. En este caso particular, es cinética porque está referida al movimiento, al movimiento que se produce por esa fuerza F, y genera un trabajo determinado. Y la relación que tiene el trabajo con esta fórmula, que las podemos describir como K final menos K inicial, se denomina lo que es el teorema del trabajo y la energía, que se refiere a que es el trabajo neto, es igual a la variación de energía cinética, es decir, a la K final menos K inicial. Energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Se entiende? Tenemos una masa que le aplicamos una fuerza, la cual tenía una velocidad. Esa fuerza produce un cambio de velocidad, produce una aceleración, como vimos anteriormente en los fundamentos de la dinámica. Y esa, luego de un determinado desplazamiento, va a tener otra velocidad. Y esa diferencia de energía cinética, es la que damos en llamar trabajo neto, por el teorema del trabajo y la energía. Hasta ahí está claro, este es un repaso de lo que vimos anteriormente, para refrescar los conceptos e introducir los nuevos tipos de energía. La energía se medía en Joules, al igual que el trabajo, que es una forma de representación de energía. Son unidades escalares. Hasta ahí está claro, es repaso conceptual del teórico, y ahora vamos a hacer ejercicio sobre esto. ¿Alguna duda? A ver en el chat. ¿Alguna duda? No, pero por ahora no. Bien. Vamos a pasar lo que es fuerzas conservativas y no conservativas, las vamos a ver cuando veamos rozamiento. Y vamos a pasar a lo que es energía potencial. Hay dos tipos de energía potencial. La energía potencial se refiere a la energía que está, de alguna manera, almacenada en un objeto o en un resorte, cuando se trata de la energía potencial elástica, y de que si se libera, se transforma en otro tipo de energía, particularmente lo que vemos nosotros es energía cinética. Hay dos tipos de energías potenciales, que lo vamos a simbolizar con la letra U mayúscula. La energía potencial en general es U mayúscula. ¿Bien? Está la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. ¿Bien? La energía potencial gravitacional se refiere a la energía que está acumulada en un objeto que está a una determinada altura del suelo o de una referencia horizontal. ¿Bien? Se refiere, o tiene que ver con lo que es la gravedad, y por supuesto depende de esa altura. Y se calcula como masa por aceleración de la gravedad por I, que es la altura. ¿Bien? La simbolizamos con U sub G. Se mide en Joules, que es energía también. Y no tenemos más nada que agregar aquí. Y la otra es lo que es energía potencial elástica. ¿Bien? Energía potencial gravitacional dijimos Mg por altura. Y energía potencial elástica, que la vamos a simbolizar con U sub C o U sub E. También se suele, aquí abajo está como U sub E. Es la energía que está almacenada en un resorte. Para eso, yo les voy a compartir parte del, no sé si ven ahí del libro. Se ve ahí, que cambié de PDF. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a arrancar desde el punto B. Tenemos un resorte, que está una masa adherida a ese resorte, y está en una posición de equilibrio. Es decir, ese resorte no está ni estirado ni comprimido. Está en una posición de equilibrio. Si nosotros no lo tocamos, no ejercemos ninguna fuerza sobre esa masa, ese resorte con esa masa adherida, quedan en esa posición. Eso quiere decir que está en una posición de equilibrio. Vamos a simbolizar donde están las rayitas, como la posición X, en el eje X horizontal, como la posición 0. ¿Bien? Y dice, la fuerza que tenemos es 0 también. No hay ninguna fuerza aplicada. ¿Bien? Ahora suponemos que vamos al punto A y nosotros estiramos ese resorte desde el punto 0, que nosotros tenemos acá, X igual a 0, lo estiramos a una determinada distancia, X. Ese resorte, ya, si lo soltamos, no va a quedar en equilibrio como quedaba en el punto B. ¿Bien? Va a ejercer una fuerza en sentido negativo del eje X, como está simbolizado en la flecha celeste aquí. ¿Bien? Es decir, nosotros estiramos el resorte y eso acumuló energía dentro del resorte. Quiere decir que cuando nosotros soltemos el resorte, dejemos de tenerlo estirado, esa energía se va, energía potencial, elástica, se va a liberar y se va a transformar en energía cinética porque se va a empezar a mover. ¿Bien? Lo mismo pasa para lo que es el punto C. Nosotros comprimimos ese resorte, una determinada distancia en el eje X, X, que le llamamos acá X, negativo porque es en sentido del 0 hacia la izquierda. Si nosotros lo tenemos en esa posición, vemos de que hay una energía acumulada también, porque si lo soltamos se va a mover y hay una fuerza que nos está ejerciendo ese resorte hacia la derecha. Es una oposición que te genera el resorte a querer volver a su estado de equilibrio. ¿Se entiende? La energía acumulada dentro de un resorte y esas variables, porque ahora las vamos a volver a retomar como, volvemos acá, ¿Cuál es la fuerza que ejerce un resorte? Ese F sub S que veíamos recién. Se puede calcular como menos K minúscula, no es energía cinética, esto ahora vemos que es, por el X que es la distancia que se sale, o sea que se desvía de su posición de equilibrio. Puede ser positiva hacia la derecha o negativa hacia la izquierda. Bien. Y este K es la constante del resorte. Es una constante que viene dada por cada resorte o por el fabricante del resorte, y eso te determina la fuerza que ejerce ese resorte. Bien. Menos K por X. Esa constante, dice, se mide en newton sobre metros. Bien. Y X es la elongación o el desplazamiento desde la posición de equilibrio del resorte. Bien. Ese F sub S es menos K por X. Y eso está asociado a lo que es la energía potencial elástica. Que, voy a volver aquí, si nosotros tenemos el desplazamiento, en este caso máximo, por la fuerza del resorte K por X, el área que está debajo de esta recta, que es menos K por X, esa recta, es la energía potencial elástica, que es esta ecuación. Un medio de K por X cuadrado, donde X puede ser positivo o negativo, y K es la constante del resorte. La energía potencial elástica que acumula un resorte tiene que ver con un medio por la constante del resorte por X al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? Con la energía potencial gravitacional, y la energía potencial elástica, ¿alguna duda? Es repaso de lo que vieron en el teórico, ¿no? No, profe. Bien. Vamos ahora a energía mecánica. Energía mecánica se le llama a la combinación de estas dos energías, es a la suma de estas dos energías. De la energía cinética que vimos anteriormente, y la energía potencial, ya sea gravitacional o elástica, la suma de esas dos, es la energía mecánica que la vamos a simbolizar con la letra E. ¿Bien? Es la energía que está en un objeto, ya sea en forma cinética o en forma potencial. Y esto nos lleva a un principio fundamental de la física, que es el principio de conservación de la energía mecánica. Que se ha determinado de que si las fuerzas que realizan un trabajo son todas conservativas, ahora vamos a ver el tema, o repasar el tema de conservativas y no conservativas, resulta que para diferentes momentos del tiempo, la energía mecánica se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento inicial tenemos una determinada energía cinética y una determinada energía potencial, si las sumamos, es decir, la energía mecánica inicial, es igual a la energía mecánica final, en un momento posterior, nos quiere decir esto. ¿Bien? Energía en un momento uno es igual a la energía en un momento dos. Si todas las fuerzas que actúan en un sistema son conservativas. ¿Y a qué se refieren estas conservativas? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda a qué se refiere con conservativas y no conservativas? ¿Nadie se acuerda? O si se acuerdan no se animan a hablar. Una fuerza es conservativa. Si el trabajo que realiza, esa fuerza, recuerden la definición de trabajo, no depende del camino que se produce por el objeto. ¿Bien? Sino de la posición inicial y final solamente. Es decir, en los estados inicial y final hay una diferencia de energía de posición o potencial, pero no si genera un recorrido más largo o un recorrido más corto, el trabajo que genera esa fuerza no va a variar. Entonces, no depende del camino si es una fuerza conservativa. En cambio, por oposición, una fuerza es no conservativa, cuando el trabajo que genera esa fuerza sí depende del camino que realiza. Es decir, si realiza un camino más largo, va a realizar una determinada fuerza es que diferente de que se produce si realiza un camino más corto ese objeto. Y el ejemplo más clásico y que vamos a aplicar en esta unidad es el de rozamiento. Una fuerza de rozamiento es no conservativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay rozamiento, es decir, que las fuerzas son conservativas, esto se cumple. Pero, si hay rozamiento, esto no se cumple. ¿Ok? Por hoy vamos a considerar ejercicios donde no haya rozamiento, es decir, de que todas las fuerzas son conservativas, entonces vamos a poder aplicar directamente esta ecuación o este concepto y de ahí derivar las ecuaciones correspondientes. ¿Ok? Esa es la clase que viene, vamos a introducir qué pasa con la conservación de la energía mecánica cuando hay rozamiento. ¿Alguna duda? Así vamos a pasar con los ejemplos y con los ejercicios. No, profe. No, profe. Bien. Vamos al ejercicio número dos. Vamos a empezar con ese. Ejercicio número dos. Lo voy a repasar y después vamos a pasar a la hoja y vamos a resolver y ver cómo es la mecánica para resolver este tipo de ejercicios. un cuerpo de masa M de 0,5 kilogramos es soltado desde una altura H de 2 metros. Bien. Si se desprecia la resistencia del aire, es decir, no tenemos rozamiento con el aire y se considera la aceleración de la gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado, calcule la energía mecánica total de ese cuerpo cuando se encuentra a una altura H' de 0,5 metros. Bien. Vamos a pasar a la hoja entonces hacemos el esquema y lo volvemos a pensar al ejercicio. Ahí cambió. ¿Ven ahí? Sí, profesor. Bien. Ejercicio número 2. Bien. Tenemos un cuerpo M de 0,5 kilogramos y tenemos el suelo o una superficie en la cual estamos elevada a la cual nosotros tomamos como referencia y tenemos una altura desde el suelo hasta ese objeto de 2 metros. Bien. El cuerpo es de 0,5 kilogramos y el de alguna manera ese cuerpo está sostenido y se suelta, ¿no? En este momento la velocidad es cero, ¿no? No está cayendo sino de que está quieto ahí porque o lo está teniendo una mano o lo está teniendo algún mecanismo. ese es en un momento inicial o momento A en el tiempo. Luego se suelta y empieza a caer. Empieza a caer la velocidad ya no es cero o sea, ya tiene una velocidad ya está cayendo y se encuentra a una altura de 0,5 metros. Este es el momento posterior B. Este es el momento A y este es el momento B o el momento 1 y el momento 2 inicial o final. ¿Bien? Lo que nos pregunta es ¿cuál es la energía mecánica que va a tener este cuerpo en esta posición de 0,5 metros? Retomemos lo que vimos recién de energía mecánica ¿a qué nos referimos con energía mecánica total? ¿cuál es la energía la sumatoria de la energía cinética más la gravitatoria? Más la sumatoria de la energía cinética más la potencial que puede ser energía potencial gravitacional o puede ser energía potencial elástica. En este caso no hay resorte por lo cual no tenemos energía potencial elástica. Como bien dijo el compañero sería energía potencial gravitacional más energía cinética. ¿Bien? tenemos vamos a escribir energía mecánica va a ser igual a K más U sub G para este caso ¿no? G es la energía potencial gravitacional pero bien nosotros para calcular la energía mecánica necesitamos determinar primero la energía cinética la vamos a escribir ¿cuál es la ecuación de energía cinética? Un medio de masa por velocidad al cuadrado ¿cuál es la ecuación de la energía potencial gravitacional? masa por aceleración por aceleración de la gravedad por la altura necesitamos la masa que la tenemos necesitamos la velocidad en este caso no la tenemos a la velocidad para calcularlo para esta posición la aceleración de la gravedad sí porque nos lo da el enunciado que usemos 10 metros sobre segundos cuadrados y la altura sí porque nos dice que está a 0 5 metros o sea tenemos la velocidad que determinar antes de calcular la energía mecánica que tiene en esta posición si bien podemos hacerlo mediante cinemática la idea es calcular esto con los que estuvimos viendo en esta unidad nosotros tenemos información de que en un momento anterior se producía esto velocidad 0 es decir eso estaba sostenido de alguna manera la misma masa y a una altura de 2 metros retomando nuevamente lo que vimos recién está lo que se llama principio de conservación de la energía mecánica que nos dice esto si no hay rozamientos si todas las fuerzas son conservativas podemos decir que la energía en A es igual a la energía en B ¿no? energía en A es igual a la energía en B energía mecánica ¿no? si nosotros desconocemos alguna de las variables como en este caso la velocidad de B podemos calcular la energía mecánica de A y va a ser la misma que la energía mecánica de B entonces vamos a proceder de esa manera energía mecánica de A ¿qué tenemos acá? vamos a ver si tenemos o no todas las variables nuevamente si quieren vamos a escribir K sub A más U sub G del momento A ese A le ponemos para determinar el momento en el que estamos trabajando ¿qué energía cinética vamos a tener en el momento A? ¿la vegetariedad? cero energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado conceptualmente velocidad es cero si la velocidad es cero todo esto es cero no hay energía cinética entonces vamos a tener cero la vamos a tachar no tenemos energía cinética en el momento A todo lo que tenemos en el momento A es energía potencial gravitacional que es masa por G por la altura en el momento A entonces vamos a calcular energía en el momento A masa es de cero coma cinco kilogramos G dice que hay que usar diez metros sobre segundo cuadrado y la altura es de dos metros la energía en el momento A es de diez Joules ¿no? sí profe kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado de Joules los números nos dan diez Joules eso es lo que nos da en el A pero nosotros sabemos que por principio de conservación de la energía tenemos que lo que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B entonces podemos determinar que la energía en B también es de diez Joules como resultado de este ejercicio es aplicar el principio de conservación de la energía y determinar cuánta energía hay en un momento y que se replica en los diferentes momentos posteriores dado que se cumplen las condiciones para la conservación de la energía mecánica que es que todas las fuerzas son conservativas ¿se entiende? ¿qué nos está diciendo esto? cuando este cuerpo empieza a caer la energía o parte de la energía potencial se empieza a transformar en energía cinética es decir el cuerpo va adquiriendo una determinada velocidad y la energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética si nosotros hacemos un análisis de la energía que hay en esta posición vamos a ver de que la energía potencial va a disminuir no van a ser los diez Joules que tenemos completamente de energía potencial acá sino que se van a transformar en energía cinética y la suma de ambas de potencial y cinética va a seguir dando diez Joules ¿se entiende? si profe si tienen dudas vayan interrumpiendo y vayan preguntando ¿bien? vamos a pasar ahora al ejercicio cinco les voy a compartir el ejercicio cinco como se muestra en la figura una partícula de masa M15 gramos se desliza sobre un alambre si la fuerza de rozamiento es despreciable ¿quién nos está diciendo esto de que las fuerzas son todas conservativas y en el punto A su velocidad es de dos metros sobre segundos ven ahí el punto A que tiene una determinada altura se pide ¿cuál será la velocidad en el punto B y cuál será la velocidad en el punto C que tiene una altura diferente a la ¿bien? vamos a replicar este diagrama en la hoja para poder resolver vamos a cambiar esto sería el ejercicio cinco tenemos algo así donde acá tenemos el suelo vamos a hacer más alto tenemos una bola aquí cero cero ochenta bueno cero ochenta metros sería ochenta centímetros ya los estuve lo convertí este es el punto C este es el punto B y este es el punto A bien el punto C está a cero cincuenta metros el punto B está sobre el nivel suelo dice de que en el punto A tenemos una determinada velocidad o sea esa partícula ya tiene una velocidad de dos metros sobre segundos bien esa es la velocidad en A B sub A le vamos a poner y la masa es de quince gramos aquí para resolver y tener las unidades en Joule necesitamos que sean kilogramos cuánto equivale a quince gramos cuántos kilogramos son recuerden que mil gramos es un kilogramos pueden hacer la conversión 0,015 0,015 kilogramos bien siempre hay que trabajar en kilogramos en metros en segundos para que las unidades tengamos consistencia ¿no? bien ¿algún otro dato que nos esté quedando? no nosotros punto A nos pide determinar cuál es la velocidad que va a tener esta partícula aquí en un momento posterior en el tiempo es decir esta partícula ya viene con una determinada velocidad va a ser este recorrido y llegar por lo menos hasta aquí hasta aquí se termina nuestro ejercicio nos pide cuál es la velocidad que va a tener en el punto B no tenemos rozamiento entonces podemos aplicar lo que es el principio de conservación de la energía la energía mecánica en el momento A es igual a la energía mecánica en el momento B ¿no? vamos a desglosar o a pensar qué energías hay en el momento A ¿tenemos energía cinética? sí bien tenemos una determinada velocidad entonces vamos a escribir después escribimos la ecuación en lugar de energía en A vamos a escribir la equivalencia que es energía cinética en A más energía potencial porque está a una altura gravitacional en A ¿bien? ahora vamos a ver vamos a esta parte a ver se me va a estar por terminar la batería ahí está bien en el momento B ¿qué energías tenemos? ¿o vamos a tener? solo la cinética ¿qué les parece? vamos a ver potencial estamos en el nivel del suelo dice como compañero dice energía potencial gravitacional estamos a nivel del suelo por lo tanto no tenemos altura con el suelo si no tenemos altura MG por I y se anula y no la energía potencial sería nula no hay energía potencial hay solo energía cinética vamos a tener una determinada velocidad aquí es velocidad de B dada por la energía cinética que hay en ese punto y no hay energía potencial porque estamos en el suelo bien no hay energía acumulada que dada la aceleración de la gravedad pueda hacer que ese cuerpo caiga dada estas ecuaciones vamos a reemplazar por las ecuaciones correspondientes o por definición de cada una un medio de masa por velocidad de A al cuadrado más M por G por la altura de A es igual a un medio de masa por la velocidad de B al cuadrado lo que nos pregunta el ejercicio es en este punto es determinar esta velocidad para hacer eso tenemos que tener el resto de los datos tenemos la velocidad de A sí tenemos la masa sí tenemos la aceleración de la gravedad si no dice nada vamos a utilizar 9,8 metros sobre segundo cuadrado y tenemos la altura de A también vamos a reemplazar por esos valores y calcular la velocidad de B ¿está claro? bien welcome reemplazo reemplace por los valores por la masa por la velocidad de A por la aceleración de la gravedad por la altura en ese en el punto A y aquí me quedó la incógnita velocidad de B ¿les queda así también? sí profesor resuelvan cuánto vale la velocidad de B para eso tienen que despejar velocidad de B de esta ecuación y resolver y me dicen cuánto les da profe puede ser que 4,43 0,38 metros sobre segundo cuadrado hola espera escucho muy muy despacito 0,38 puede ser que da profe no no los escucho bien a ver algo pasó a ver ¿se escucha ahí profe? ahí está ahí está ahí lo escucho sí 0,38 metros sobre segundo puede ser que da no no me da eso ¿cuánta energía mecánica les da? si quieren vamos a hacerlo en dos pasos vamos a calcular todo esto para después calcular despejar velocidad de B profe a mí me dio 4,43 sí ese es el resultado pero díganme bien díganme este primero que sería la energía mecánica 0,147 me dio ¿la energía mecánica? no lo tengo ese resultado así que si algún otro le da así sí ese a mí también me dio así 0,147 joules y eso es igual a un medio por 0,015 kilogramos por velocidad de B al cuadrado despejamos velocidad de B al cuadrado y eso velocidad de B perdón tiene que sacar raíz cuadrada y eso da 4,43 4,43 me dijeron ese ese es el resultado de metros sobre segundos bien tenemos una velocidad a una altura de 0,80 metros de 2 metros sobre segundos esta partícula empieza a perder altura esa energía potencial gravitacional se empieza a convertir en energía cinética y llega al punto B en donde toda la energía mecánica es energía cinética bien tenemos solo energía cinética es decir la velocidad debería ser mayor porque no tenemos ya el consumo de energía por potencial tenemos una velocidad de 4,43 que es superior más del doble que la velocidad de Na ahora esa partícula empieza a subir nuevamente que quiere decir va a empezar a perder velocidad porque parte de esa energía cinética se va a convertir nuevamente en energía potencial por él la conservación de la energía y la transformación de un tipo de energía al otro en el punto A nos pedía la velocidad de B ahora en el punto B nos pide cuál es la velocidad en el C ¿bien? ¿cómo hacemos ese planteo? vamos a hacer el planteo en el punto B energía mecánica ¿de qué? de A o de B cualquiera de los dos porque se conserva en A en B y en C la energía mecánica es la misma yo voy a poner de A porque ya lo tenemos calculado acá energía de A es igual a energía de C igualmente si ponemos B el valor tiene que ser el mismo ¿se entiende? energía de A es igual a la energía en B y la energía mecánica en C por principio de conservación de la energía mecánica energía en A que debe ser la misma que para todas las otras posiciones es 0,147 joules podemos calcularlo de vuelta pero si lo hicimos no vamos a trabajar al vicio ¿qué energías hay en C? para determinar la velocidad las dos tipos de energía que vimos hasta ahora energía cinética en el punto C más energía potencial gravitacional en el punto C ¿bien? vamos a escribir las ecuaciones y reemplazar por los valores sería un medio de masa por la velocidad de C al cuadrado más masa por G por I que sería la altura en C 0,147 joules es igual es igual a qué un medio la masa es 0,015 kilogramos velocidad de C al cuadrado velocidad de C es nuestra variable más 0,015 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por la altura en C que es 0,50 metros nuestra variable ahora es velocidad de C tenemos que despejar esa variable y determinar su valor velocidad de C entonces da a priori sabemos que la velocidad de C va a ser menor a la velocidad de B porque hay parte de la energía cinética que se transforma en potencial ¿cómo va a ser la velocidad de C con respecto a la velocidad de A? ¿Mayor, profe? va a ser mayor sí bien estaba pensando en energía va a ser mayor ¿por qué? porque tenemos una altura menor o sea tenemos más energía cinética que en esta posición y tenemos menos energía potencial que en esta posición 3,13 3,13 acá también el chat dijo un compañero igual 3,13 metros sobre segundos esa es la velocidad que va a tener la partícula en el punto C o en la posición C en un momento posterior en el tiempo ¿está claro? ¿alguno le da diferente? ¿no hay dudas? no, profe no, profe profe, a mí me quedó la duda de cómo plantearía el cálculo para sacar a ver a siempre porque no me dio aquí tenemos 0,47 jules esto no, no, disculpe no, disculpe mala mía en C en C digo aquí sí, sí y tenemos 0,47 jules aquí tendríamos que resolver esto que no sé cuánto da eso te va a dar en jules a ver lo voy a hacer esto acá te da 0,0735 lo voy a hacer aquí al cálculo bien nos queda 1 medio por 0,015 kilogramos velocidad de C al cuadrado más 0,0735 jules esto lo tengo que pasar restando jules menos 0,0735 jules es igual a 1 medio por 0,015 kilogramos velocidad de C al cuadrado hago esa resta punto 147 menos 0,735 en la mitad me da 0,0735 lo multiplico por 2 porque acá tengo este 2 lo paso multiplicando y lo divido por esto 0,015 kilogramos eso es igual a velocidad de C como tenemos un cuadrado le saco raíz y ahí te debería dar ah bien muchas gracias ¿en dónde te confundiste? ¿en dónde te habías confundido? no no es que yo lo plantee todo por separado y tengo el mismo procedimiento no sé en qué habré fallado y a lo mejor metiendo un valor en la calculadora profe ¿no podría haber hecho un medio por 0,015 y pasar eso dividiendo directamente? sí también también te iba a quedar un número más largo me dio fiaca por eso pero sí lo pueden hacer ¿alguna otra duda? no bien vamos a hacer ahora en realidad quiero que lo lo empiecen ustedes ahí lo voy a buscar vamos a hacer el planteo inicial con el diagrama acá en la hoja y luego lo van a tratar de resolver ustedes vamos al ejercicio 10 búsquenlo ustedes en sus guías el ejercicio 10 dice una masa de 4 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento a la velocidad de 3 metros sobre segundos y comprime un resorte de masa despreciable y de constante recuperadora esa constante recuperadora es la constante del resorte de 90 newtons sobre metros determine la compresión máxima del resorte la velocidad de la masa cuando el resorte se ha comprimido 10 centímetros bien vamos a hacerlo en la hoja al diagrama para que ustedes lo puedan se puedan dar cuenta ejercicio número 10 vamos a hacer el diagrama una masa se mueve y comprime un resorte 4 kilogramos no tenemos rozamiento las fuerzas son conservativas tenemos un resorte tendría que haberlo hecho más largo para poder acá y tenemos una masa que se mueve y choca con un resorte bien tenemos una masa que se mueve a una velocidad de 3 metros sobre segundos acá tenemos la posición de equilibrio del resorte que le vamos a llamar x igual a cero esa masa se mueve sin rozamiento es un movimiento rectilíneo uniforme con la misma velocidad llega hasta acá y empieza a comprimir el resorte este es el momento A en el tiempo en un momento posterior esa masa lo que hace es comprimir acá tenemos la masa al resorte su compresión máxima del resorte es decir tenemos un desplazamiento de su posición de equilibrio que le vamos a llamar xb porque es el momento b que lo tenemos que calcular cuál es esta compresión y nos dice que es máxima qué quiere decir eso de que el resorte no se puede comprimir más lo único que puede hacer es volver a su posición o intentar volver a su posición de equilibrio o su posición original y qué característica tiene eso si no se puede comprimir más qué pasa con la masa qué piensa que pasa se está moviendo empieza se choca con el resorte se empieza a comprimir y qué pasa con la velocidad de la masa empieza a frenar se empieza a frenar cuando llega a la compresión máxima del resorte qué pasa se detiene se detiene la velocidad de la masa en este punto es cero porque se comprimió al máximo el resorte ya no se puede comprimir más entonces para el punto A en el ítem A nos pide calcular cuál es esa compresión máxima cuál es en distancia cuánto se puede comprimir el resorte sabiendo que K minúscula es 90 newton sobre metros la masa es de 4 kilogramos yo quiero que ustedes planteen cómo sería el problema o la resolución de ese problema para el ítem A cómo podemos hacer para calcular esa compresión máxima del resorte no hay rozamiento podemos aplicar lo que es el principio de conservación de la energía intente no resolver y después hacemos el planteo ¿alguna duda con el planteo? parece que no parece que no 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Creería que bien. Solo el punto A hagamos, ¿no? Gracias. Profe, disculpe. ¿Qué significa el por tres ese? Por tres... Ah, ¿esto? Sí. X sub B, perdón. Ah, listo, listo. No entendía. Es la compresión en el momento B, que sería la compresión máxima porque la velocidad de la masa es cero. Sí, sí, había leído X3, no entendía. Gracias. De nada. De nada. Vale. Algoorto... O etcétera. Gracias. Gracias. Un minutito más y lo planteamos. Gracias. Bueno, vamos a hacer el planteo y me van comentando si lo hicieron igual, si tuvieron alguna duda con el planteo, cualquier cosa me van diciendo. Bien, tenemos momento A y momento B, todas las fuerzas son conservativas, planteamos energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B, ¿no? En A tenemos cinética, este cuerpo se está moviendo y nada más porque potencial estamos sobre el nivel del suelo no hay y elástica, energía potencial elástica está en equilibrio, el X es cero, tampoco va a haber. Bien, en B, ¿qué tenemos? Sin ética no va a haber porque la velocidad es cero, esta masa ya se detuvo, la detuvo la fuerza de compresión del resorte. Pero el resorte está fuera de su posición de equilibrio, es decir, hay una energía acumulada de que va a ser de que esto, en algún momento, tienda a volver a su posición original. Por lo tanto, tenemos energía potencial elástica en B. Vamos a reemplazar por las ecuaciones, un medio de masa, velocidad de A al cuadrado es igual a un medio, K minúscula, constante del resorte, por X sub B al cuadrado. Bien, un medio de 4 kilogramos, la velocidad de A era 3 metros sobre segundos al cuadrado, un medio de constante sería 90 newton sobre metro, por X sub B al cuadrado. El planteo lo hicieron así, ¿les quedó con esos números? Sí, sí. Bien, resolvieron la energía en A, pasaron dividiendo, sería 45 newton sobre metro, raíz cuadrada, y eso, ¿qué valor? X de B, X de B, no velocidad de B. ¿Qué valor de compresión del resorte les da? ¿Cuál es la compresión máxima? A mí me dio 0,63, pero me confundí un poco con las unidades de medida pasando, dividiendo. Recuerden que newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso es newton. Ok, bien. Y ahí, tachando las unidades, es decir, simplificando, les debería quedar en metros. A mí también me dio lo mismo. ¿0,63 metros? Sí, a mí también. 0,63 metros desde su posición de equilibrio. Positivo, aquí recuerden que la raíz cuadrada tiene valores positivos y negativos. Si esto hubiese sido hacia el otro lado, deberíamos haber tomado el valor negativo. En este caso, como es positivo, elegimos el signo más. Positivo porque es un desplazamiento hacia la derecha. La compresión máxima del resorte es de 0,63 metros. Bien, ¿a todos le dio así? Sí, profe. Bien. Yo sí. El punto B. El punto B nos pide, ¿cuál es la velocidad de la masa cuando el resorte se ha comprimido 10 centímetros? ¿Qué pasa en el punto B? Vamos a hacerlo aquí en el medio, porque es un punto intermedio de los dos. Lo que tenemos es que la masa hace de que el resorte no se comprima totalmente, sino de que, si nosotros trazamos una recta acá, esta distancia sea de 10 centímetros. Desde la posición de equilibrio a la posición de compresión en este momento C, que en realidad está antes que el B en el tiempo, sea de 10 centímetros. ¿Qué pasa con la masa? La masa sigue teniendo una velocidad, no se detuvo. Se detuvo, se detiene recién cuando llegamos a los 63 centímetros o a los 0,63 metros. Entonces lo que pide en el punto B, ¿cuál es la velocidad que tiene la masa cuando el resorte se comprimió solo 10 centímetros? Se comienza a frenar, va a ser menor a los 3 metros sobre segundos, pero no va a ser cero. ¿Bien? ¿Se entiende el planteo? Podemos plantear energía de A o energía de B es igual a la energía en C, mecánica. Podemos tomar ese valor directamente, no vamos a calcularlo dos veces, serían 18, ¿no? Joules. Y energía en C que tenemos, cinética, más tenemos una compresión del resorte, no es total, pero hay compresión del resorte, por lo tanto hay energía potencial elástica en C. Un medio de masa por la velocidad de C al cuadrado, más un medio K por la compresión en C al cuadrado. ¿Bien? 18 Joules, un medio de la masa que es 4 kilogramos, la velocidad de C no la conocemos, un medio 90 N sobre metros por la compresión de C, que sería en metros 0,10 metros, ¿no? 18 Joules, un medio de la masa por la compresión del resorte, más un medio de la masa por la compresión de C al cuadrado. Ahora despejemos velocidad de C. Y ahora despejemos velocidad de C. Y ahora despejemos velocidad de C. ¿Cuánto les da? 2,96. 2,96, bien. Metros sobre segundos. Al comprimirse en los primeros 10 centímetros, la velocidad disminuye, poco, pero disminuye a 2,96 metros sobre segundos. Y se detiene recién cuando el resorte se comprime, 0,63 metros. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, pero sí. Bien. Para el último ejercicio que vamos a hacer hoy, va a ser... El ejercicio 4. Bien. Busquémoslo, yo les comparto pantalla. Un cuerpo de masa, 0,5 kilogramos, cae desde un metro de altura. Ahí está en relación a un resorte. Son un resorte de constante K, 2,000 newtons sobre metros. Calcule, por un lado, el punto A, la compresión máxima del resorte. Nuevamente tenemos... Calcular cuál es el valor máximo que se puede comprimir ese resorte. Y punto B, la variación de energía potencial gravitatoria. Es decir, qué diferencia de energía potencial gravitatoria hay desde la posición final con la posición inicial. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el diagrama. El ejercicio 4. Tenemos un bloque, un cuerpo de masa, 0,5 kilogramos. Tenemos un resorte. Que nosotros tenemos... Este es el nivel de referencia, no sé si se ve ahí. Voy a hacer un poquito más grueso. La altura es con respecto a ese nivel de referencia. Un metro. Bien. La masa es de 0,5 kilogramos. Y la constante K del resorte es de 2,000 newtons sobre metros. Ese cuerpo va a caer. Y va a comprimir en forma máxima a ese resorte. Es decir... Vamos a tener la masa en este momento posterior, en el tiempo. Esto cae. Adquiere una velocidad. Cae sobre el resorte y ese resorte se empieza a comprimir y a disminuir la velocidad de la masa. Hasta que se hace 0 y se comprime en forma máxima ese resorte. Bien. Lo que nos interesa saber, en este caso, en lugar de ser en horizontal, lo tenemos en vertical. Esta es la posición de equilibrio del resorte. Que le vamos a poner en lugar de X, le vamos a poner Y. Y sub C, Y igual a 0. Y lo que tenemos que calcular es esta compresión. Que le vamos a llamar X, V para no cambiar la nomenclatura de la fórmula. ¿No? Pero sería en el eje de las Y. ¿Bien? Es la compresión desde la posición de equilibrio hasta la compresión máxima del resorte. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Bueno. Entonces. Ahora. Vamos a plantear. No hay rozamiento. No dice nada de que hay rozamiento. Así que vamos a suponer que todas las fuerzas son conservativas. La energía mecánica en el momento A es igual a la energía mecánica en el momento B. ¿Bien? La energía mecánica en el momento A es entonces. ¿Esto tenía una velocidad? ¿O no? ¿Caes? No especifica, pero debe ser velocidad cero. A ver, voy a chequear con la guía del otro año. Sí, es velocidad cero. Se deja caer, debería decir. Ahí no está del todo claro. Esto es velocidad cero. Por lo tanto, no tenemos energía cinética. ¿Bien? Ese cuerpo no se está moviendo. Tenemos energía potencial elástica. Este resorte está fuera de su posición de equilibrio. En el momento A estamos hablando, ¿no? ¿No está siendo afectado por el momento? No está siendo afectado. Es decir, está en su posición de equilibrio. Por lo tanto, no hay energía potencial elástica. ¿Y qué energía mecánica hay? ¿Qué tipo de energía mecánica hay? Porque dijimos, no hay energía cinétrica. ¿Perdón? La gravitatoria. Energía potencial gravitacional. Correcto. Está a una determinada altura del resorte. Vamos a tomar este punto como referencia. Entonces, la energía potencial hasta llegar al resorte, que es el primer obstáculo que tiene, es de masa... Vamos a poner... Perdón, vamos a poner así primero para que veamos los tipos de energía que hay y después reemplazamos por los valores. Energía potencial gravitacional en A. Bien. ¿Y en B qué tenemos? No está ahí en los tres casos. En B, la velocidad es cero. También tenemos energía potencial gravitacional porque estamos a un desnivel de nuestro cero. Esa es energía potencial gravitacional en B. Considerar que este desnivel es hacia abajo, ¿no? Hay que tener en cuenta el signo. Más la energía potencial elástica en B, que es donde ya el resorte está actuando. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora... Mg por la altura en A. Mg en B más un medio KXB al cuadrado. Este Y sería el X, ¿no? El desnivel. El desnivel. Vamos a poner X sub B. Le llamamos X acá. O le llamamos todo Y, acá ponemos Y. O le llamamos todo X, acá ponemos X. Pero es la misma variable. Es el desnivel que tenemos a nuestro sistema de referencia, que en este caso es la posición de equilibrio del resorte. ¿Está claro eso? Porque es importante para la resolución del problema. Es la misma variable. La altura o el desnivel que hay con nuestra posición de referencia. Pongámosle el mismo valor a los dos. Acá le llamamos X sub B. Entonces, ahora sí, reemplazamos por los valores. 0,5 kilogramos por 9, dice algo de la... No. 9, sí, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura en A. En este caso sí, tenemos un metro. Y tenemos masa, 0,5 kilogramos por, de vuelta, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por X sub B, que no lo conocemos. Más, 1 medio por, K era 2.000, N sobre metros, por X sub B al cuadrado. Nos queda en esta, un sistema cuadrático, donde tenemos al cuadrado, a la primera y el término independiente. Vamos a resolver, poner los valores con los coeficientes y plantear esta ecuación de segundo grado para resolverlo por bascar. ¿Bien? Me pueden... A ver, tengo acá la calculadora. Acá sería 4,9 Joules. Acá sería 4,9... Kilogramos. Metros sobre segundo cuadrado, podríamos poner... Y acá tenemos 1.000 Joules. Newton metros por XB al cuadrado. Bien. Vamos a reordenar esto. Vamos a pasar esto restando y ordenarlo primero al cuadrado. 1.000 Nm. metros segundos X sub B al cuadrado más 4,9 Kg metros segundos X sub B menos 4,9 Joules. Esto es igual a 0. Entonces tenemos los coeficientes A, B y C de una ecuación de segundo grado y resolvamos cuáles son los valores que puede adquirir X sub B para que solucionan esta ecuación. Hagan eso y me dicen cuáles son. Tenemos X sub B. da 0,067 0,067 y X2 da menos 0,072 metros. Tenemos dos resultados. ¿Esto por qué es así? Porque tenemos la misma misma condición de energía cuando esto se comprime 0,72 metros hacia abajo o esto se estira o sea cuando esto reacciona a esta compresión se estira a 0,067 metros por sobre el punto de equilibrio. En esos dos en esos dos momentos la energía mecánica es la misma y resuelve esta ecuación. ¿Cuál de los dos satisface a nuestra planteo de este problema? ¿El positivo negativo o el negativo? El negativo ¿Qué onda? El negativo porque estamos por debajo de la posición de equilibrio del resorte. Entonces la solución a nuestro problema es menos 0,072 metros. Esa es la compresión máxima del resorte era máxima ¿no? Lo que pedía sí compresión máxima del resorte y hace que la velocidad sea cero. En el otro punto sería se mantienen esta misma energía mecánica pero no estamos cumpliendo con la premisa de que la velocidad de la masa sea cero y tengamos la compresión máxima del resorte. para entonces la respuesta es de menos 0,072 y ese menos nos está indicando por debajo de nuestra posición de equilibrio. ¿Se entiende? Sí, profesor Nisman Bien y el punto B lo que pregunta es la variación de energía potencial gravitatoria que lo que tienen que hacer es la variación de U sub G es decir U sub G en B menos U sub G en A eso háganlo ustedes ya tenemos acá los valores ya tenemos las ecuaciones lo que tienen que hacer es la resta cuál es la variación de energía potencial gravitatoria que hay entre esta posición y entre esta posición ¿de acuerdo? Sí, profesor Bien ahí les cambio la cámara así vamos terminando la 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 clase ¿alguna quedó? ¿alguna duda? Repasen esto para la clase que viene y vamos a seguir con este tema y vamos a incorporar rozamiento y cómo resolver este tipo de problemas cuando existe algún tipo de rozamiento ¿de acuerdo? Bueno, profe Bueno, profe Así vamos terminando por el día de hoy retomando el segundo semestre ¿por qué? Gracias.